Música Bienvenidos a la casa del señor Paz Por eso ve tan bien esta sala Son prendas del cuidado Música Música Buscando abrigo, dicha y consuelo Tierra no es todo Tierra no es oraciones para quedarme Tierra no es todo Tierra no es todo Tierra no es todo y 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